Los odontólogos dicen que es necesario realizar una limpieza dental profesional al menos dos veces al año, cada seis meses. Con esta práctica es posible prevenir complicaciones como caries, gingivitis, mal aliento o periodontitis. Así que invitamos a nuestro buen amigo el odontólogo Jerry Muñoz a que nos explicara por qué es importante no olvidar realizarnos la limpieza dental por lo menos dos veces al año. Le quiero recordar que las preguntas que quiera hacerle a Jerry puede hacerlas a través del Facebook del programa o a través del 6087-7777. Un placer. Igual, Randal. Bienvenido. Gracias. ¿En qué consiste una limpieza dental? A ver, ¿en qué consiste una limpieza dental? Es un tratamiento meramente de rutina que como se decía ahorita en la presentación del tema, pues debería ser por lo menos un par de veces al año. Y básicamente lo que hacemos es remover la placa bacteriana, el sarro que se acumulaba en las piezas. Esto para prevenir, obviamente, la formación de caries, problemas de encías y otro tipo de padecimientos a nivel oral que puedan comprometernos y llevarnos a tener complicaciones en la salud bucodental. Ahora, Jerry, si yo soy muy cuidadoso, muy meticuloso con mi ingiere bucal, yo podría decir, ¿yo para qué voy a ir al odontólogo a que me revise? Si yo me cepillo los dientes las veces necesarias, utilizo el odontal, utilizo, no sé, enjuague bucal, además no siento nada, nada me molesta, no me duele nada. Correcto. ¿Esto es correcto pensar así o no? Miras que no es correcto pensar así, Randal, ¿por qué razón? Porque de una u otra forma, pues por mejor que no cepillemos nuestras piezas dentales, siempre va a haber acumulación de placa bacteriana. Bueno, la placa bacteriana es algo que se va a formar, la logramos eliminar y a las pocas horas ya se va a volver a formar. Y si nos descuidamos en esto, lo que va a pasar es que esta placa siempre llega a calcificarse, volverse un poquito más dura. Y muchas veces, digamos, los primeros estadios de esto no son perceptibles. Entonces, ¿y qué pasa? Si nos descuidamos y decimos, no pasa nada, me siento bien, pues obviamente más adelante lo que vamos a recibir, pues obviamente son complicaciones de este tipo de conductas, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos en pantalla esa fotografía que nos muestra la formación de esa placa bacteriana que usted... Es correcto, es correcto. Ya en ese caso, ya hay formación de sarro, ¿verdad? La placa bacteriana como tal es una película transparente que está formada por bacterias y azúcares. No la vamos a ver como tal, pero ya cuando tiene cierto tiempo, pues obviamente sí vamos a ver cómo vemos ahí en la imagen. La formación de un collarcito como oscurito que puede ser amarillito, puede ser cafecito y en algunos casos, cuando ya tiene mucho tiempo, incluso pueden ser coloraciones ya mucho más oscuras que pasan al negro, ¿verdad? ¿Por qué insisten ustedes en que el tiempo que debe pasar es de seis meses? ¿Por qué dos revisiones de este tipo al año son necesarias? ¿Por qué razón, Randall? Porque partimos del hecho de lo que les decía ahora, o sea, vamos a la consulta dental, nos hacemos la limpieza dental y eliminan todo el sarro que tenemos, ¿verdad? Sabemos que ya a las pocas horas va a haber colonización por nuevas bacterias y va a iniciar la formación otra vez de placa bacteriana. Pensemos que obviamente sí, vamos a tener cuidado con el cepillado, con el uso del hilo dental, el uso del enjuague, pero aún así, ya a los seis meses, pues obviamente sí vamos a pensar en que la mayoría de los pacientes que van a la consulta dental ya van a tener nueva formación de sarro. ¿Qué pasa cuando dejamos ese sarro más de seis meses? Ya empezamos a sufrir problemas a nivel de nuestras encías, ahí empieza a aparecer la típica gingivitis, inflamación de encías con leve sangrado. Cuando esto pasa a estadios más severos, pues obviamente ya podemos ponernos en riesgo a una periodontitis o a que esta acumulación de sarro empiece a afectar los tejidos de soporte del diente, que esto es las encías y el hueso propiamente dicho. Que si sumamos, qué sé yo, en un paciente joven, pensemos en que no haya tenido cuidado toda su vida, digamos, de este tipo de tratamientos, pues cuando llegan a edades un poquito más avanzadas, normalmente uno lo que se entera es de que las pérdidas de hueso en algunas zonas, pues son pérdidas óseas considerables, que todo esto se podría evitar haciendo la limpieza por lo menos cada seis meses. Quería pedirle a los compañeros que nos vayan a colocar la imagen de la formación del sarro, porque mucha gente podría decir, bueno, pero es que yo podría comprarme un aparato de esos que utilizan los odontólogos y retirarme yo ese sarro. Correcto. Y muchos pacientes se lo dicen a uno en la consulta. Lo hacen, sí. Claro, muchos pacientes le dicen, bueno, doctor, ¿y dónde puedo conseguir ese aparatito para poder quitarme el sarro que se me hace? A ver, no les digo que no sea válido, lo que pasa es que cuando no hay conocimiento de causa como tal de lo que estamos haciendo, pues muchas veces llegan a lastimarse los tejidos de forma considerable. Y se llegan a provocar recesiones, o sea, que las encías se bajen, se pierdan niveles de hueso. Entonces, en esto, a ver, hay que tener un poquitito de cuidado y siempre la parte profesional, pues viene a ser sumamente importante. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones más comunes? Ya mencionaste algunas, pero ¿cuáles podrían ser, recapitulemos, las complicaciones más comunes de esta acumulación de sarro? Ok, cuando es ya acumulación de sarro propiamente dicha, les decía, inicialmente empezamos con una gingivitis, ya va a haber un poquito de sangrado en las encías. Que gingivitis es inflamación de la encía. Es correcto, Randall, inflamación de la encía. Y, les decía, va a haber sangrado en las encías. Muchas veces hay gente que dice, no, pero solo me sangró cuando me cepillé. Me cepillé. O cuando me pasé el hilo dental. Ningún sangrado en la cavidad oral es normal. Ya cuando está habiendo sangrado a nivel gingival, a nivel de las encías, pues es porque hay un problema ya establecido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Acumulamos, acumulamos y ya llegan a haber afectaciones, como les decía, del hueso y de los tejidos de soporte. Llámese encía, llámese hueso. Y esto en algún momento nos provoca pérdidas severas de hueso que llegan a afectar el periodonto, que esto es, digamos, como el tejido de soporte, lo que sostiene el dientito al hueso de la mandíbula o de la maxila. Y al existir esta pérdida de hueso, pues en algún momento nos corremos el riesgo de que nuestras piezas dentales se aflojen y en algún momento se puedan hasta llegar a perder, ¿verdad? Físicamente la gingivitis da alguna señal. ¿Hay algún cambio de coloración en la encía? Correcto, Randal. Aparte del sangrado. Siempre vamos a ver encías con bordes enrojecidos, ¿verdad? No necesariamente completamente rojo, pero si establecemos, digamos, un patrón de diferencia, vamos a ver una superficie como rosadito pálido y el bordecito de la encía que pega al diente lo vamos a ver rojito, ¿verdad? Y es muy normal que cuando apenas nada más tocamos con el cepillo ya se borde sangre. Este tipo de condiciones son las que no son normales. Y se ve generalmente inflamadito alrededor, ¿verdad? Por supuesto, ese borde normalmente se inflama, exactamente. Jerry, otra pregunta que tenía con respecto a esta placa de sarro. ¿Hay placas de sarro que son más difíciles de quitar que otras? Digo, si una persona tiene no sé cuántos años de no irse a hacer una limpieza profunda donde el odontólogo, esa placa está endurecidísima. Definitivamente. Y todos, a ver, todos en algún momento lo hemos experimentado, que se nos forma esa masita suavecita en los dientes que con el cepillado es fácil de remover. Pero cuando esta masita no se ha removido durante años, como vos me lo decías, pues probablemente sí se va a calcificar y va a formar una masa dura. O sea, y cuando te digo dura es, muchas veces llega a ser tan dura como la superficie del diente. Incluso me ha pasado de pacientes que llegan a la consulta a decirme, doctor, es que vengo para que me arregle este diente que se me quebró. No, resulta que uno mete el espejito que uno usa y lo que se da cuenta es que no, cuál diente que se quebró de la capa de sarro tan grande, que sí efectivamente tal vez se fractura un pedacito de esa capa de sarro, pero hay que explicarle al paciente que en ese caso lo que hay que hacer es remover toda esa masa dura que se ha acumulado ahí durante tanto tiempo. En realidad lo que se le fracturó fue el sarro, no el diente como tal. Es correcto, eso es lo que usualmente sucede. Pero está tan acostumbrado a tenerlo ahí que ya lo ve como una zona. Sí, 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 y cuando uno hace la limpieza más bien le dicen a uno, uy, doctor, pero vieras que ahora siento un montón de espacios ahí entre mis dientes y demás. Bueno, eso es... ¿Verdad? Pero es por la cantidad de sarro que había, ya en el momento en que uno elimina ese sarro que se había acumulado, pues obviamente ya es más fácil de que uno con la lengua, pues perciba realmente la anatomía como tal del diente, ¿verdad? Ok, también mencionó usted anteriormente que de la gingivitis podríamos pasar a la periodontitis. Es correcto. Que es un estadio todavía mucho más grave. Es correcto, ya es el estadio como más avanzado de esa gingivitis. Y aquí es lo que les decía, ya aquí sí se afecta en los tejidos de soporte del diente como tal. Encías y hueso, propiamente dicho, pueden llegar a haber infecciones incluso con exudados, con presencia de pus y demás. Como vemos ahí, ¿verdad? Ya la encía se ve muy enrojecida, ya se ha afectado un poquito más a nivel profundo. Y lo que hay que hacer es eliminar ese sarro, así con ese aparatito que están viendo ahí. Hay aparatitos ya ultrasonicos también. Y una vez que logramos eliminarlo, pues logramos recuperar un poquitito esos tejidos. Pero cuando los daños han sido mucho mayores y han habido pérdidas de hueso más severas, pues en esos casos ya hay que recurrir a injertos de hueso y hacer tratamientos un poquito ya más, digamos, agresivos para tratar de salvar las piezas dentales. Jerry, ¿y esa formación de sarro ocurre en todos los dientes? Va a ocurrir... A ver, hay situaciones que son muy localizadas en algunas piezas dentales y esto va muy acompañado del tipo de higiene bucal que tenga el paciente. Porque hay áreas, a todos nos pasa, hay áreas donde tal vez tenemos como muy fácil accesibilidad y manejo a la hora de hacer el cepillado y hay áreas donde nos cuesta más. Usualmente esas áreas donde nos cuesta más son las áreas que más van a verse afectadas por la acumulación de sarro. Ok, usted mencionaba antes que en algunos casos podría llegar a perderse hueso. Correcto. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento cuando esto ocurre? Ok, pensemos en un estadio, a ver, no muy avanzado, en el que logramos tomar control de la enfermedad periodontal. Estos casos en algún momento se podrían someter a injertos de hueso. Ok, y cuando decimos injertos de hueso a veces la gente se asusta toda porque dice van a coger un hueso... Piense que sea muy complejo. Exacto, de un muerto y van a tener que abrir meses y va a ser terrible. Son tratamientos muy simples, se hace con hueso artificial, pero esto en estadios iniciales, cuando ya son estadios muy severos donde la pérdida de hueso se considera pues ya digamos en niveles más complejos, pues en estos casos casi que la extracción de la pieza dental es la única alternativa que tenemos para solucionar el problema. Ahora, muchas de estas cosas se podrían advertir a tiempo con lo que estamos hablando, con la revisión, ¿verdad? Es como llevar el carro a una revisión preventiva. Es correcto, exactamente. No esperamos a que el carro me deje botado de media carretera un viernes en la noche para llevarlo al mecánico a ver qué fue lo que le pasó. Es correcto, es correcto. Y lamentablemente siempre, pues usualmente es lo que sucede, ¿verdad? ¿Cuándo van las personas al odontólogo? Usualmente, así les puedo decir, un 80% de las personas van cuando tienen algún dolor o alguna molestia. Y lamentablemente en muchos de estos casos pues ya es un poquito tarde para tomar control, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa en la entrevista, vamos a venir ya casi en menos de tres minutos para continuar hablando de la limpieza dental profunda que hacen los odontólogos y porque es importantísimo realizarse al menos dos al año. Ya venimos y a contestar algunas preguntas suyas también. Cuando la vida se impone en el jardín de Buen Día y eso nos alegra muchísimo. Ahí está nuestra amiguita. Bueno, continuamos hablando con el odontólogo, con Jerry Muñoz acerca de la limpieza dental que hacen los odontólogos porque es importante, porque es importante hacérnosla aunque no tengamos nada, aunque no sintamos dolor, aunque no sintamos ninguna molestia. ¿Qué cosas podríamos evitar si somos bien así meticulosos con esta limpieza? ¿Por qué no es lo mismo hacerla en casa que ir al consultorio a realizárnosla allí? Y me estoy topando, doctor, con muchos comentarios que ahorita le voy a hacer de gente que dice que produce mucho sarro. Ajá, y eso es muy normal también en muchos pacientes. Incluso hay gente que dice, bueno, yo me realicé la limpieza hace tres meses y ya tengo otro montón de sarro acumulado. Correcto, eso suele pasar también. ¿Hay gente que es más formadora de sarro que otra? Sí, definitivamente. Y esto va mucho también, digamos, con el tipo de pH oral que tiene el paciente y también muchas veces la técnica de cepillado que utiliza el paciente, pues favorece que esto suceda, la alimentación del paciente también interviene aquí. Y en este tipo de pacientes muchas veces hablamos de que no necesariamente dos veces al año, sino muchas veces tienen que ser tres o cuatro limpiezas al año. Pero sí siempre el tema importante en esto es tratar de no dejar de que este sarro esté mucho tiempo en boca para que no hayan afectaciones de los tejidos de soporte. Ok, Vicky Segura le pregunta, ¿cuál es la diferencia en cuanto a instrumentación en la limpieza antes y actualmente? O sea, lo que hacían los odontólogos en el pasado de las herramientas con las que ustedes cuentan actualmente. Ok, a ver, el tema de instrumentación es básicamente la limpieza de carácter manual, que en muchos casos es necesario cuando hay que hacer curetajes. Esto en casos donde hay sarro en partes muy profundas, pues hay que trabajar un poquitito más localizado. Entonces aquí se hace instrumentación manual. Y también lo que usamos actualmente es la limpieza con ultrasonido, que ese es un aparatito que mucha gente a veces piensa que es un taladro, pero no, lo que hace es emitir vibraciones ultrasonicas y uno lo coloca al lado del diente y él por las vibraciones hace que el sarro se desprenda. Esto viene a ser un poquito más fácil y menos tal vez invasivo y traumático para el paciente, ¿verdad? Entonces muchas veces en algunos casos hay que combinar ambas, instrumentación manual y ultrasonica. En otros casos, digamos, pensemos en los pacientes que tienen más la costumbre de visitar al odontólogo al menos dos veces al año, casi siempre va a ser instrumentación ultrasonica. O sea, la limpieza va a ser un poquito más fácil de realizar. Despejemos algunos mitos. ¿La limpieza dental es dolorosa? No debería ser dolorosa en tanto tengamos control y el hábito de hacerla al menos dos veces al año. Si vamos a hacer una limpieza un poquito más profunda, estas sí deberían de hacerse con anestesia, pero bueno, vamos a un punto, haciéndose con anestesia no sería una limpieza dolorosa y si tenemos los cuidados necesarios para no dejar que llegue a planos muy severos, pues tampoco debería ser doloroso. ¿Es esperable que sangre uno después de una limpieza dental? Sí, es esperable dependiendo de la cantidad de sarro que tenga el paciente y lo que uno haya tenido que traumatizar el tejido a la hora de hacer la limpieza, pero sí podría haber sangrado. ¿Qué le toca hacer a uno cuando llega a su casa después de una limpieza dental? Ok, muy importante, siempre que el paciente va al odontólogo y se realiza una limpieza dental como tal, pues es muy importante que de ahí en adelante pues tenga los cuidados de tener un correcto cepillado, un adecuado uso del hilo dental y algo muy importante que me gusta, digamos, recalcar es el uso del enjuague bucal que en algún momento era como meramente cosmético, como para sentir rico en la boca, fresquito y demás, pero actualmente los enjuagues bucales, principalmente los diseñados sin alcohol, pues vienen a beneficiar por mucho nuestras piezas dentales dándoles una protección extra y los tejidos blandos de soporte del diente, ¿verdad? Entonces no viene a ser un lujo sino un extra en la protección de nuestro cuidado oral. Que eso doctor que está mencionando usted es importante, no es el tema de la entrevista, pero conversemos un ratito de eso, porque antes pensábamos que cuanto más duro era el cepillo y más fuerte me cepillaba, más limpio iba a quedar. Es correcto. Que si el enjuague bucal era el más poderoso, el más potente, más efectivo era. Exactamente. Y ahora sabemos que no es así, que es todo lo contrario. Que el cepillo de dientes tiene que ser un cepillo suave, que el enjuague bucal no tiene que ardernos. Exactamente. Exactamente. En esto pensemos, a ver, yo siempre pongo el ejemplo con el cepillo, de cuando agarramos una escoba, qué sé yo, a mí en lo personal me gusta agarrar una escoba suavecita que me permita barrer fácil, jamás agarro una escoba de esas todas piezas que más bien al final no barren nada. Aplica lo mismo para el cepillo dental, entre más suave sea, pues mejores resultados vamos a tener en la remoción de la placa bacteriana y restos de alimentos que se acumulan. Y con el uso del enjuague bucal, las tendencias actuales pues sí van de la mano con que el enjuague no tenga alcohol, que era el ingrediente que tal vez provocaba esa sensación de ardor y de que enchilaba y demás. El hecho de que no tengan alcohol, pues sí nos beneficia mucho los tejidos. ¿Por qué razón? Porque el alcohol de una u otra forma es un irritante para los tejidos blandos. Al no tener alcohol, pues obviamente los tejidos no se van a irritar y vienen con otro tipo de ingredientes que realmente van a beneficiar nuestras piezas dentales. Doctor, algunas personas en Facebook, como Manuel Navarro, está preguntándose qué puede hacer para evitar la producción de tanto sarro, que si hay algo en la alimentación que él está siguiendo que provoque, que tenga tanto sarro, o no tiene nada que ver con lo que yo coma. A ver, no, vieras que sí tiene que ver mucho con el tipo de alimentación que se tiene, ¿verdad? Se dice que el consumo de muchos carbohidratos y azúcares refinados, pensemos en las resposterías y todas esas cosas ricas que a veces nos comemos, y con los carbohidratos, pues muchos de ellos sí vienen a beneficiar mucho la formación de placa bacteriana y por ende la formación de sarro. Pero si estamos constantemente removiendo esa placa bacteriana, créanme que sí vamos a tratar de reducir considerablemente también la formación de sarro. Entonces, la higiene juega un papel importante de la mano, sí con la alimentación también del paciente. Ok, dos preguntitas más. Sonia Calderón, yo soy bruxista, dice mi doctor que acumulo más placa de lo normal y que necesito más de dos limpiezas al año, pero esto desgasta mis dientes. ¿Usted qué me recomienda? A ver, el paciente bruxista, aclaremos, es el paciente que rechina y afreta los dientes, ¿verdad? O sea, el hecho de que se haga más de dos limpiezas al año no le va a desgastar los dientes, siempre y cuando, a veces la gente tiene esa mala percepción, ¿verdad? De que cada vez que voy a que me hagan una limpieza, mi esmalte se va a desgastar. Con la limpieza dental no desgastamos el esmalte dental. Nosotros nos limitamos únicamente a remover el sarro que se acumula y una vez que eliminamos ese sarro que se acumula, lo que hacemos es un ligero pulido sobre ese esmalte para eliminar las pequeñas asperezas que podrían propiciar la adherencia del nuevo sarro, pero no vamos a causar un desgaste para que la paciente no se preocupe. Muy bien, y Rox Fernández quiere saber cuál es la diferencia entre una limpieza dental y un raspado dental. No sé si has escuchado ese término. Ok, en este caso sí se diferencia un poquitito. La limpieza dental, pensemos, es lo que hacemos de rutina siempre. Cada seis meses donde el paciente va, eliminamos un poquitito el sarro superficial, pulimos los dientes, aplicamos flujo y ya el raspado periodontal es cuando el paciente sí tiene afectaciones de los tejidos de soporte, encías y hueso, y el sarro ya ha llegado a niveles un poquito más profundos, entonces hay que hacer raspados a nivel de las raíces de las piezas dentales para lograr eliminar ese sarro que ya va a colonizar áreas más profundas en el diente. Y Sebastián López dice, para las personas que tenemos carillas estéticas de porcelana, ¿cómo procede la limpieza dental? Procede exactamente igual a cualquier paciente. Sí, obviamente con las carillas hay que tener algunos cuidados extra a la hora de realizar, digamos, el procedimiento para no rayarlas o no causarles ningún daño, ¿verdad? Entonces, siempre es cuestión de que, obviamente, le informen a su odontólogo que tienen este tipo de tratamientos para que se tengan los cuidados necesarios, pero no hay ningún problema. Sí, porque él mismo decía, tengo entendido que deben ser más cuidadosos con el uso de los instrumentos. Es correcto. Principalmente, digamos, de no hacer raspados manuales con instrumentos que puedan causar rayas o incluso fracturar bordes en la superficie de las carillas. Y Katie Vadilla dice, la limpieza es terrible para mí, me duele increíblemente. Hay gente que es mucho más sensible. Sí, claro. En esto hay que entenderlo, ¿verdad? No todos tenemos, digamos, el mismo umbral de dolor. Exactamente. Entonces, es cuestión de que hay que chinearlos un poquitito más y sacar el ratito para hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, ¿se aplica anestesia? En caso de que el paciente lo requiera, pues sí, no hay ningún problema. Se les puede aplicar anestesia para lograr hacer el tratamiento un poquito más confortable. Y dice Idalia Rojas, por favor, me urge ayuda urgente con mis dientes y muelas. Tengo trauma con los dentistas. He sufrido toda mi vida por mis dientes. Doña Idalia, busque a Jerry. Se lo recomiendo así a ojo cerrado porque es no solamente excelente en lo que hace, sino que además tiene un trato humano y una clase de mano que usted va a ver que es lo mejor. Bueno, muchas gracias, Brandon. De verdad que sí. Y ahí estamos para servirles, ¿verdad? Bueno, les voy a dar los contactos del doctor Jerry Muñoz. 2262-9800. Y es que le hice comentario, Jerry, porque mucha gente de verdad trae el trauma desde niños. Es que antes yo recuerdo. Es más, hasta lo asustaban a uno. Si se porta mal, lo llevo al dentista. Claro, y vieron la cantidad de gente, ahorita que tocas el tema, que uno recibe en la consulta, al menos me ha estado pasando muy frecuentemente, de gente que llega y a ver, y me dicen, vea doctor, usted no tiene idea de lo que tuve que hacer para venir aquí. O sea, tuve que ir al psicólogo, tuve que llevar una terapia X para estar aquí sentado. Y uno entiende, a ver, sí, en algún momento los tratamientos eran bastante agresivos, pero actualmente pues hay técnicas suficientes como para que la visita de usted al odontólogo pues sea más agradable, ¿verdad? Es más amigable. Exactamente, entonces es cuestión de armarse ahí de valor y dar el paso para, ¿verdad? Y de conseguirse uno bueno. También pasa eso, ¿verdad? Exactamente. Y cuando consigue uno bueno, cásese con él. Esa es una buena sugerencia. Hay muchos buenos odontólogos en este país. Sí, 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 sí. O sea, quédese con ese, quédese con ese. Así es. 2262-90-0-98-00, voy de nuevo, 2262-98-00, el WhatsApp que tiene es 7048-9856, o lo pueden buscar en Instagram como doctor.munos. Correcto, Rami. Sin el palito de la ñ. Exactamente, exactamente. Doctor.munos. Hago ahí una pequeña intervención de que empiezo a trabajar hasta mañana por aquello de que llamen hoy o escriban hoy, pues todavía las chiquillas están de vacaciones. Ya a partir de mañana, pues con muchísimo gusto. Así que si quieren dejar sus mensajes de WhatsApp desde ya, pues mañana las chiquillas nos ayudan contestando sus mensajes. Ahí van haciendo fila. Exactamente. Un placer, que tengas lindo año. Rándale igualmente, que la pasen muy bien. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.